El Observatorio Nacional Ciudadano presentó el último reporte de incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez. Seis delitos de alto impacto incrementaron cifras a un año de la administración municipal. Feminicidios, robo a casa habitación, homicidio doloso y violaciones son los delitos que se han incrementado pese a que se ha ejercido recursos para disminuir estos delitos. El delito de feminicidio que tanto en San Cristóbal como en Tapachula presenta tasas por arriba de la tasa nacional. Y esto es una tendencia que hemos venido observando a lo largo del análisis que hemos hecho de estos delitos. Desde 2016 analizamos nosotros las cifras y en el caso también de violación en el que los tres municipios presentan tasas muy por arriba de la tasa nacional. Explicaron que la alerta de violencia de género ha destinado la mayor parte de sus recursos en capacitación a servidores públicos. Sin embargo, no hay forma de medir que estas capacitaciones estén arrojando resultados. Tuxtla Gutiérrez presenta tasas por encima de la tasa nacional, específicamente en el robo a casa habitación. Y lleva 48 meses presentando datos similares. Es decir, siempre hay datos, siempre hay cifras por arriba de la tasa nacional en el caso de robo a casa habitación. Pero además siempre presentamos cifras muy altas en todo lo que está vinculado. Aunque se habla de equipamiento a cuerpos policíacos, mejoras salariales, entre otros, no se ha dado transparencia en la estrategia de seguridad para disminuir las cifras en estos delitos. Claudia Lobatón, Meganoticias.